en la ciudad de Resistencia, en toda la área metropolitana, en esta jornada del lunes 29. Vamos a tener condiciones de tiempo bueno, cielo despejado por la mañana, viento al sector sur, cielo algo nublado por la tarde, el viento va a estar del sector sur durante toda la jornada, algo nublado por la tarde y nubosidad en descenso hacia las últimas horas del día de hoy. La mínima de la jornada del día de hoy fue de cerca de 16 grados, la temperatura esperada para las 9 de la mañana va a estar rotando los 20, 21 grados, la temperatura máxima esperada para las 4 de la tarde será de 30 grados centígrados y hacia las 10 de la noche tendremos 26 grados centígrados de temperatura. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo mañana martes, 30 condiciones de tiempo bueno nuevamente, un día prácticamente que se va a repetir comparado con el de hoy lunes, cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y despejado hacia la noche, el viento va a rotar un poquito hacia el sector sureste. En cuanto a las temperaturas mínimas de 17 hacia las 6, 7 de la mañana, una máxima de 32 grados hacia las 4 de la tarde y una temperatura de 28 grados centígrados para las 22 horas. Vamos ahora a hablar del día miércoles, otro día con condiciones de tiempo bueno, otro día que prácticamente se repite y esto, todas estas condiciones de tiempo bueno que vamos a tener es por el sistema de alta presión que viene a posicionarse en nuestra provincia que pasa y que está por detrás del frente frío y que genera todas las condiciones de tiempo bueno que veíamos recién en la imagen social y tal. Entonces, para el día miércoles, nuevamente, cielo despejado por la mañana, cielo algo nublado por la tarde y cielo despejado hacia la noche. En cuanto al viento, va a estar rotando lentamente hacia el sector este, va a ser vientos débiles y va a estar un poco variable el día miércoles. En cuanto a las temperaturas, 19 grados mínimas hacia las 7 de la mañana, 33 grados de máxima para las 4 de la tarde y 29 grados centígrados de temperatura hacia las 10 de la noche. Un leve aumento de temperatura a medida que van transcurriendo los días sin ser un calor extremo el que vamos a vivir, por lo menos, hasta el día miércoles.